Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por concurrir a nuestra convocatoria. Esta jornada, organizada desde la Universidad de la República, la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho y el Observatorio Luz Ibarburu, tiene el objetivo de poder, a partir de un estado de situación, de los juicios que se están llevando por causas vinculadas a crímenes de terrorismo de Estado, el objetivo que queremos es poder juntar a todos los actores, tanto denunciantes, organizaciones de derechos humanos, operadores jurídicos, para poder pensar estrategias en común mirando hacia adelante. Hemos visto que no hemos avanzado demasiado en los últimos años y este es un tema de gran preocupación y por eso apostamos a que del trabajo de esta tarde puedan salir algunas pautas, algunas líneas que nos permitan tener lineamientos conjuntos para un accionar unificado y más efectivo en relación a la justicia, la verdad y la reparación. Le dejo la palabra, que va a dar una bienvenida al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Gonzalo Uriano. Buenas tardes, hablar de la importancia de la temática o de la jerarquía de los expositores me parece de una obviedad que no necesita o no merecería perder minutos del tiempo que vamos a ocupar en cosas más útiles. Simplemente voy a señalar que para la Facultad de Derecho es un honor tener esta actividad y resaltar algunos aspectos que me parecen trascendentes por encima de la temática. Uno de estos aspectos es que es una actividad que tiene la particularidad de conjuntar el trabajo no solo de dos facultades y a la Facultad de Derecho nos hace muchísima falta sentirnos más dentro de la universidad. Es una facultad que a veces aparecemos como algo alejado. Entonces todo lo que sea compartir actividades con facultades hermanas nos parece excelente. Pero en este caso se suma además la participación de organizaciones de la actividad civil lo cual enriquece aún más lo que podía ser una actividad meramente de la Facultad de Derecho. Entonces reitero, es para la Facultad y para mí un honor recibirlos y desearles el mejor de los éxitos en la jornada de trabajo que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dar la palabra en primer lugar a Raúl Oliveira del Observatorio Luz y Barbour precisamente una de las voces de la sociedad civil, el Observatorio Luz y Barbour, muchos de ustedes lo conocen. De todas maneras Raúl se encargará, para quienes no estén al tanto, de presentar y evaluar el trabajo que está haciendo en términos de diagnóstico. Luego tendremos la palabra de la fiscal Carolina Zbarsky y finalmente el profesor Davís Uriar. Tiene la palabra entonces Raúl Oliveira. Buenas tardes. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a la Facultad de Psicología esta idea que nos convoca hoy aquí a intercambiar opiniones sobre un aspecto que nos interesa a todos. Bueno, nosotros hemos elegido como el título para esta intervención a nombre de los salvatorios Luz y Barbour un interrogante que intenta ser provocativa. ¿Para qué sirve la justicia? Esta interrogante la tomamos de un dictamen de una jueza penal, la jueza Dolores Sánchez de décimo turno, con la cual, con esa interrogante concluía los fundamentos de una resolución negando la prescripción de determinados delitos. Esperemos que sea lo suficientemente provocativo para desafiar las inclemencias de un clima electoral donde este tema o está ausente o navega a veces en las ambigüedades. Entonces, replantear esa pregunta de la sociedad civil a los distintos operadores del derecho apunta que sea un disparador pertinente para un intercambio porque su respuesta hace la dimensión de la vida democrática de un país. No vamos a incursionar en el análisis jurídico, sin embargo, queremos realizar una anotación. En el Uruguay no ha existido una adecuada relación ni con la lógica ni con los valores jurídicos que se encuentran en la declaración de los derechos humanos y la jurisprudencia generada a partir de ella. Los dilemas vividos en el pasado y que aún se manifiestan, aunque de manera distinta en el presente para resolver los delitos de lesa humanidad, son una clara muestra de ello. En la década de los 80, cuando el Uruguay consideró la constitucionalidad de la ley de caducidad, no encontramos, ni aún en aquellos que, como los entonces ministros Jacinta Valvela y García Otero, la cuestionaron brillantemente, una mención a la normativa internacional ya existente en aquellos años. Ni que hablar de aquellos que articularon sus comportamientos jurídicos a los dictados de un sistema político que avasalló la división de poderes. Y como bien dice la doctora Dolores Sánchez, allí se encuentran los elementos que hacen valer y le dan sentido al derecho. Esa relación poco o nada adecuada que padece el Uruguay con las normas del derecho internacional nos lleva a concluir que durante mucho tiempo la justicia no ha estado plenamente y sin matices al servicio del hombre en algo tan esencial como son los derechos humanos. Luego de esta breve introito, vayamos a otros aspectos sobre los que nos corresponde hablar. En la lucha contra la impunidad se torna imprescindible hacer valer aquellas normas del derecho que fueron creadas con el esfuerzo de la sociedad civil en todos estos años justamente para impedir su perpetuación. En ese marco y con ese horizonte hemos desarrollado diversas estrategias a nivel político y judicial de acuerdo a los escenarios existentes. Cuando la Corte Interamericana dictó la sentencia del caso Velázquez Rodríguez en 1988, del caso Blake en 1998, de la Cantuta en 1999, de Barros Altos en 2001, de la guerrilla de Arraguay en el 2010, intuíamos que se producían avances sustanciales que finalmente tendrían sus efectos aquí en la tierra oriental. Finalmente, con la sentencia del caso Gelman el 24 de febrero del 2010, eso que intuíamos se transformó en esperanza de que se cerraba una etapa y se abría otra con nuevos desafíos. A partir de eso, se empezó a articular el nuevo esfuerzo conjunto de la sociedad civil para darle continuidad a ese proceso que se iniciaba. Nos juntábamos con el doble propósito, asegurar que las obligaciones impuestas por la condena de la Corte Interamericana se cumplieran y al mismo tiempo conciliar un esfuerzo conjunto y permanente de aquellos actores sociales que debían tener un papel fundamental en el proceso de justicia que se abría sobre los hechos del llamado pasado reciente. Ese esfuerzo se articuló sobre la necesidad de complementar las obligaciones emergentes de esa sentencia con una norma que acotara la posibilidad de su no cumplimiento en forma eficaz, dado que persistían dificultades jurídicas que podían poner al riesgo de cavar acatamiento que Uruguay debía y debe dar a la mencionada sentencia de la Corte Interamericana. Nos referimos a la promulgación por el Parlamento de una ley que pese a las innumerables gestiones realizadas no se concretó de la forma que impulsábamos. Sabido es que luego de un intento fallido se aprobó la ley 18.831 que actualmente la mayoría de la Suprema Corte de Justicia viene catalogando de inconstitucional parte de ella por mayoría. Para no extendernos en esa parte del proceso, recordemos que las organizaciones sociales ante la ley 18.831 expresaron que el texto aprobado era de exclusiva responsabilidad del sistema político y que pensábamos que la fórmula que impulsábamos en aquel momento era la más adecuada y que no obstante abrigábamos la firme esperanza de que la ley que finalmente se aprobó fuera realmente efectiva para erradicar definitivamente la impunidad. En un lento y titubiante accionar del Estado para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana debimos intervenir como observatorio para que el Poder Ejecutivo notificara formalmente por ejemplo a la Fiscalía de Corte el contenido de la misma. De esa manera podría interpretarse que de ahí en más el sistema judicial era el encargado exclusivo de completar la tarea, desactivar causas, investigar los hechos y sancionar a los responsables cuando correspondieran. Obligación que si bien es deber para el Estado en su conjunto, el sistema de división de poderes las fragmenta. En esa situación, la finalización de la tarea de llevar adelante de manera eficaz y en un plazo razonable las investigaciones y el juzgamiento de los responsables pareció quedar exclusivamente en manos del sistema judicial. Resumiendo, el nuevo desafío de esa etapa incorpora activamente al sistema judicial tanto para el desarchivo de las antigas causas habilitadas por la resolución del Poder Ejecutivo del 30 de junio del 2011 y la presentación de nuevas denuncias. Ese escenario ponía en evidencia un problema que ya no era de carácter jurídico, sino de falta de capacidad material y de herramientas institucionales y administrativas para que el proceso de justicia fuera eficaz. Allí nos planteamos realizar un seguimiento de ese proceso que nos permitiera detectar las dificultades e impulsar las medidas que fueran necesarias. El movimiento sindical resolvió en marzo del 2012 facultar a su Secretaría de Derechos Humanos a crear un observatorio sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana relacionada con las causas judiciales y tenía como objetivo realizar el seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos tendiente a mejorarles o perfeccionarlas de manera que garantizaran un pleno acceso a la justicia y de cooperar con los distintos operadores del sistema judicial. Esta iniciativa fue asumida y perfeccionada con el aporte de diversas organizaciones que actualmente componen el observatorio, de abogados, de las gremiales de magistrados y fiscales y el asesoramiento de otros observatorios existentes en América Latina. Con la información institucional lograda por vías indirectas y la existente en la sociedad civil armamos una base de datos inicial y la pusimos en un sitio web de libre acceso que detectamos en primera instancia. 24 causas que pese a la resolución del Poder Ejecutivo no habían sido desarchivadas de oficio como correspondían. Se lo comunicamos a la Suprema Corte y esta ofició a los juzgados y de esas solo sabemos que solamente fueron desarchivadas 4 de ellas. Comprobamos que la investigación, el aporte de la información, testimonios y el impulso procesal continuaban recayendo en las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil como lo dice el informe del relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Grego. La actuación de la sociedad civil sigue asumiendo el rol que le corresponde al Estado de ser el auxiliar de la justicia. Durante más de un año visitamos a los ministros, la Secretaría de la Presidencia de la República y todos aquellos que tienen responsabilidades específicas en estos temas planteando ese problema e impulsando la creación de un equipo especial auxiliar de la justicia en crímenes de terrorismo del Estado y que colaborará en forma directa con los operadores jurídicos del Poder Judicial en todos los casos relacionados con la investigación de crímenes cometidos en el marco del terrorismo del Estado. Finalmente, el año pasado se creó dicha unidad especial que aún presenta dificultad en su accionar por falta de medios y un uso inadecuado por parte del sistema judicial como también lo expresó el relator Pablo de Grego. Al margen de la estrategia unificada de los abogados de los centros militares que dieron origen a múltiples acciones de dilación de los procesos y la posición de la mayoría en la Suprema Corte de Justicia con relación a la ley 18.831 y al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana a comienzos de este año evaluamos que nos encontramos en una verdadera batalla contra el tiempo en la que fallecían los victimarios, las víctimas y los testigos. En el caso de los victimarios, eso interrumpía inesorablemente el proceso y en los otros casos creaban dificultades para el esclarecimiento de los hechos y su responsabilidad. Luego de dos hechos importantes, el traslado de la doctora Mariana Mota y los recursos de inconstitucionalidad dictados por la mayoría de la Suprema Corte y algunas posiciones sustentadas por un fiscal y un par de jueces se entró en una suerte de impunidad práctica por un lado y la amenaza de otra de carácter jurídico. No se han producido avances sustanciales, procesamientos, en algunos casos que ameritan a ellos y se han producido algunos sobrecimientos en otros y archivos por prescripción. En ese panorama, al comienzo de este año, como decíamos, el Observatorio resolvió incorporar a sus objetivos iniciales asumir un rol activo en las causas. Esa definición tomaba en cuenta la existencia de una cantidad considerable de causas que no tenían representación legal de los denunciantes y asumir ese rol a partir de instrumentar un equipo jurídico que asumiera adecuadamente ese rol, ya sea asumiendo el patrocinio de las causas que no lo tenía y coordinando con los pocos abogados que aún actúan en ese campo. Para ese rol no se podía seguir pensando en el trabajo honorario de profesionales. Por eso, el movimiento sindical resolvió aumentar el aporte de sus afiliados para que se contara con los recursos para contratar al doctor Pablo Chargoña, para que fuera el coordinador de un futuro equipo jurídico del Observatorio que se concretará a partir que se logren los recursos para ello. El primero de agosto, con un plan de trabajo que ustedes podrán encontrar en la carpeta que le hemos entregado al comienzo de esta actividad y con las limitaciones de la no conformación aún de los medios financieros para completarlo, lo que hoy encara el doctor Pablo Chargoña, estamos trabajando. Algunos de los ejes de ese plan de trabajo. Conocer en tiempo y forma el contenido y la situación de la totalidad de las causas. Ese universo de las causas incluye aquellas que se encuentran archivadas o en ejecución de sentencia en razón de que en ellas existe información que es relevante a la hora de analizar delitos cometidos por un solo actor, el Estado dictatorial y por lo tanto insumo importante para la investigación global de las responsabilidades globales del Estado. No hay por parte de los juzgados una sistematización de esa información. El Poder Judicial no sabe cuántas causas existen y cuál es su situación, lo que indica la ausencia de medidas administrativas que permitan monitorear el cumplimiento o no de la sentencia de la Corte Interamericana. A nivel de la Fiscalía la situación es distinta. Al menos allí se elabora, aunque con mucho atraso, un listado de las causas que tienen los distintos fiscales. El último listado completo de las Fiscalías de Corte a la que recién tuvimos acceso data de septiembre de 2013 y al incorporar a la base de datos surge el posible archivo de 66 causas y muchas de ellas ignorándose la razón de la misma. Debemos reconocer que días atrás el Fiscal de Corte dispuso a nuestra solicitud una perentoria actualización de esa información y en parte ya la estamos incorporando a la base de datos. Por otra parte, hasta hace pocos días en los que gestionamos y logramos una colaboración del vocero de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Lozandavarán, era imposible saber, salvo alguna de las primeras sentencias de inconstitucionalidad, qué causas se encuentran en la Suprema Corte de Justicia y cuáles habían sido resueltas. Un ejemplo de que puede implicar no tener información de estos aspectos lo vivimos con relación al archivo definitivo de la causa del asesinato de Vladimir Rosli y que a partir del mismo empezaron a correr los plazos para la acción ante la Convención Interamericana. Sin embargo, si no se tienen aún los fundamentos, no se tienen aún los fundamentos y las resoluciones al respecto. En este aspecto de tener una información actualizada y útil para el proceso de justicia es una responsabilidad del Estado que ha tenido que ser asumida otra vez más desde la sociedad civil. Otro punto de nuestro plan de trabajo está centrado en conocer las causas que carecen de representación legal. Así como dijimos anteriormente y lo destacó el Relator Especial de Naciones Unidas las causas han descansado en los esfuerzos principalmente de la sociedad civil. Una causa en esa situación es poco lo que avanzará si no cuenta con ella. Un relevamiento provisorio de las causas en esta situación y que actualmente están activas nos indica que el porcentaje es muy alto. Esta información la tendremos sistematizada en los próximos días. A partir de la actuación del doctor Chargoña actualmente el observatorio asumió la representación legal de una cantidad importante de causas acompañando a los denunciantes y testigos a las audiencias e impulsando procesalmente las mismas cuando correspondían. Otro aspecto en que se trabaja es para que se tomen las medidas administrativas y o legislativas que permitan mejorar el tratamiento de las causas. La ya creada unidad especial del Ministerio del Interior está a nuestro entender desaprovechada por desconocimiento de su rol y de las posibilidades que puede desarrollar como auxiliar de la justicia. Por otro lado, el Estado se comprometió ante la Corte Interamericana a instalar unidades de apoyo a las fiscalías para atender estos casos. Sin embargo, al día de hoy una iniciativa elevada al Ministerio de Cultura para darle el marco legal correspondiente no ha tenido curso aún y no tenemos ni sabemos la razón de ello. Otro tanto sucede con el tratamiento de los exhortos solicitados a la República Argentina que pese a los acuerdos de cooperación sufren un tratamiento inadecuado. Otro tanto, debemos decir, del acceso a la información en manos del Estado existe una política de secretismo hacia las organizaciones de la sociedad civil que poco o nada contribuye a colaborar con el proceso de justicia. Resumiendo, el Observatorio Luz y Barbudo en la medida que recoge y sistematiza la información sobre las causas por terrorismo de Estado es algo más que su narrativa, da una interpretación y comprensión de los hechos que ocurren en el proceso de justicia. Es también parte de la batalla por la verdad de las complicidades y o las omisiones del Estado en este aspecto. Contrariamente a otras situaciones vividas en el pasado, la lucha contra la impunidad en la lucha contra la impunidad la reacción de la sociedad civil que en parte se materializa en la creación del Observatorio Luz y Barbudo no es contra una situación desfavorable imperante cuando se impidió la actuación del sistema judicial sino de consolidación de un cambio favorable que se manifiesta en la importancia que ha tomado la normativa internacional y la eliminación parcial y aún en debate de las trabas a este proceso. resolver estos aspectos es darle una respuesta justa a la interrogante de para qué existe la justicia. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos